Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar a Victoria Mazzoli que ha sacado un nuevo tema esta cantante que nos recomendó Mark Miranda justamente Mark me comentó aquella vez, me dice ¿sabes que? voy a grabar un videoclip, me dice, digo ¿cómo vas a grabar? sí boludo, voy a actuar en un clip de una artista musical que la rompe que esto del otro, está re buena, está recién arrancando, me dice y reaccionamos al tema magia de Victoria Mazzoli, mirá, les voy a mostrar, les voy a compartir acá el canal de YouTube para que la vean, tiene, mirá, 5.210 suscriptores, ¿qué pasó? acá, yo quiero que vean esta imagen ¿quién está? es Mark Miranda ¿qué haces Mark ahí? ¿qué haces Mark? ¿qué haces ahí? chabón bueno, cuando me comenta esto dije, bueno, vamos a escucharla, la escuchamos con magia nos encantó, la verdad tiene mucha energía, muy buena onda, la música, su voz transmite mucha alegría también, así que bueno, vamos a ver qué tenemos acá yo no puedo creer, vamos a ver de qué va este tema de Victoria a donde, nada, está acá actuando Mark Miranda, loco vamos a ver cómo le va acá, el vikingo Alison, de las mejores actrices de este momento, la está rompiendo acá estamos con Alison, de las mejores actrices de este momento la está rompiendo toda, todos hablan de ella, pero Alison me enteré por ahí que te separaste de tu novio perdón, 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 la puta hubo una tercera, un tercera uy, espérate, ¿qué toqué? toqué algo ¿cómo? pero de vuelta, de vuelta separaste de tu novio, hubo una tercera, un tercero, ¿qué pasó? una tercera, un tercero, ¿qué pasó? al Mark no tengo ganas de hablar de eso, la verdad bueno, pero estamos espera, espera, esta imagen me va a cerrar mucho tipo las cámaras ocultas de, de coso, ¿cómo se llama? de listorti, boludo bueno, pero estamos acá para charlar, la gente quiere saber, contanos claro, la verdad es que me pone un poco incómodo el tema bueno, a la vuelta de los comerciales vamos a hablar sobre la infidelidad de Alison hijo de puta, a la vuelta, le chupó un huevo todo, a la vuelta de los comerciales vamos a hablar para los que no saben, Mark estudió este periodismo, ¿eh? podría, tranquilamente ya me está gustando mucho el ritmo que está teniendo esto, ¿eh? o sea, ya la estoy cantando sin saber la canción, estoy inventando, ¿veiste? tipo, o sea, como que me enganchó bastante el ritmo que tiene después la voz de ella está acá como un efecto radio está bueno y no, ya no llora por nadie más te electrifica con esa vibra yo no me acercaría de más y no es verdad eso que por la calle la gente viene contando es verdad que se le acercan 10 y a todo lo va rebotando la verdad que se le acercan 10 y a todo lo va rebotando acá está el maestro controla el volante como mano en Fangio controla el volante como mano en Fangio, mirá vos, ¿eh? la ha derrotado vueltas y vueltas en tu cabeza cuidado solo para cuando ella quiera ten cuidado por tu bien es que nadie le hace daño che, es muy bonita Victoria, ¿eh? ella está sola, sola, sola no, ya no llora por nadie más te electrifica con esa vibra yo no me acercaría de más sola, sola, sola no, ya no llora por nadie más te electrifica con esa vibra yo no me acercaría de más más, más, más quiero un poco más epa, epa traemos un poquito más, papi no se queda con solo un capas como te mata te hace sentir que está más esa sexy fish, sexy, sexy, fish de Norton hey, acá Norton puso una una monedita, ¿eh? viva de lo normal solamente quiero que me mire un poco la tembora en ese rato de reojo no sé ni dónde ni cómo pero conmigo hoy se va a quedar hoy la tengo en mis manos ah, claro, porque Mark le dijo no sé si hubo una tercera o un tercero en discordia como que no sé qué esta noche no se me va a escapar y ya no la veré más si es que pasa la puerta solo mírame de una vez ella está sola, sola, sola no, ya no llora por nadie más te electrifica con esa vibra yo no me acercaría de más sola, sola, sola no, ya no llora por nadie más che, espera, me está gustando muchísimo, boludo, esto mira, iba a decir una cosa y ahora justo lo vi al señor tomando el vino este, primero, me gusta mucho cuando se va con los agudos me hace como una cosquillita acá en la oreja y después el flaco está tomando vino blanco ahora tomando vino tinto que loco, se va con el repedo ya no llora ya no se enamora ya no llora ya no se enamora muy buena no, muy bueno muy bueno, muy bueno muy bueno un poco corto el papel de Mark agarre hubiera estado mejor que que apareciera al final agarre no, no me encantó me encantó la onda de la canción estaba buenísimo y el video también el vestuario todo, la producción hay baile la verdad que parece que Victoria viene con todo parece que me gustó mucho como tema dos porque el primero como que arranca arranca, viste que es muy importante el orden los temas en el disco porque yo creo que la música es como un viaje viste y los discos cuando los cantantes sacan un disco es como un viaje que ellos te quieren mostrar que les sale de adentro por ejemplo yo soy fanático de Cerati y cuando me escucho me escucho todo el disco de Fuerza Natural porque me gusta mucho viajar justamente ahora tengo un viaje ahora con el auto vamos a ir a Málaga en estos días y voy a poner el disco de Cerati seguramente la ponga también a Victoria no sé si no sé si tendrá más más canciones por ahí creo que son estas las que sacó claro está recién arrancando estaría buenísimo que acá estamos con Alison ahí arrancó de vuelta estaría buenísimo que si no la conocían que vayan ahí a darle una mano un apoyo suscríbanse al canal de Vicky escúchenla si les gusta claramente siempre siempre si te gusta pero escúchenla en la posición porque la verdad a mí me encantó está buenísima y acá tienen la otra reacción si la quieren ver la tienen acá arriba y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo video un beso muy muy grande para Mark che te vas para arriba amigo te vas para arriba alto doctor muy bien ahora sí nos vemos chau chau